Confesiones de San Agustín Libro III Capítulo X Ridiculeces Maniqueas Desconocedor yo de estas cosas, me reía de aquellos tus santos siervos y profetas. Pero, ¿qué hacía yo cuando me reía de ellos sino hacer que tú te rieses de mí, dejándome caer insensiblemente y poco a poco en tales ridiculeces que llegara a creer que el higo, al arrancarlo de la higuera, tanto éste como su madre el árbol, lloran lágrimas lácteas? ¿Y qué si algún santón de la secta comía dicho higo, arrancado no por culpa propia sino ajena, y lo incorporaba a sus entrañas, ocurría que entre los gemidos y eructos acaecidos durante la oración, exhalaba ángeles y aún partículas de Dios? ¿Y tales partículas del sumo y verdadero Dios habrían quedado ligadas siempre en aquel fruto de no haber sido liberadas por el diente y vientre del santo electo? También creí, miserable, que se debía tener más misericordia con los frutos de la tierra que con los hombres por los que han sido creados, porque si alguno estando hambriento, que no fuese maniqueo, me los hubiera pedido, me parecía que el dárselos era como condenar a pena de muerte aquel bocado. ¡Gracias por ver el video!